No hay mucho timpano, perder el tiempo, el mundo es para mi, se los digo contento La banda norteño, los carros del año, las mejores plebes, las traigo a mi lado, pura bucanita del estrellito rojo Me gusta sentirme todo, desantojo en las playas, las discos y los malecones, palenques